Paso doble, las palmas arriba, las palmas, que así empezó el cuarteto, vamos con las palmas Si, así bailamos nuestros abuelos, bisabuelos también eh Bailando Oh Miramar, oh Miramar, eres coqueta, llevas nombre De mujer, te cantaré, oh Miramar, por esa fuente de la dicha y de placer Fue seductor, tu lago azul, y en tus encantos palpito mi corazón Y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor Mas cuando me acerco a tu rampa, oh Noches de Miramar Yo busco una estrella en tus aguas, despierto me pongo a soñar Mi barca velera te gusta, en noches de Miramar Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que una noche de luna llena le di mi amor Y olé, seguimos, las palmas arriba San Luis, a ese muerto no lo cargo yo Si Así nació el cuarteto, vamos Eso Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió, muertecito en el arroyo, los dos El pobre se murió amarrado con más agua, el pobre se murió flotando dentro del agua El pobre se murió, que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Ahora van preguntando quién fue el que lo mató Yo no saberé el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten, y averigüen ese embrollo A ese muerto no lo cargo, que lo carga aquel que lo mató A ese muerto no lo cargo, que lo carga aquel que lo mató A ese muerto no lo cargo, que lo carga aquel que lo mató A ese muerto no lo cargo, que lo carga aquel que lo mató Las palmas arriba, que así nació el cuarteto de Córdoba Pecadora, sí Vamos San Luis Vamos las palmitas San Luis Esto bailaban nuestros abuelos Para el que lo baile Martín Tello, el viejo lobo ahí Sí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!